Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo para un nuevo juego indie de terror que se llama The Story of Henry Bishop o La Historia de Henry Bishop Es un juego que no es demasiado largo, pero tiene buena duración Es de esos juegos indie de terror que se pueden jugar en un solo vídeo y tiene muy buena pinta, además he leído buenas críticas, así que vamos a por ello Además está en español, que eso en este tipo de juegos es un super plus Ya veremos qué tipo de español es Porque ya hemos pasado por muchos Google Traductor Pero la intención es lo que cuentan en estos casos Le damos a nuevo juego, pone continuar, no he jugado nada Aquí está un señor, que supongo que será el señor Henry Bishop Aquí empieza Ah vale, si digo, la voz suena como que es de otra persona Pero sonaba como un hombre y parecía una mujer Controles, W, A, S, D Tabulador, F, desconectar la linterna, interacción con los objetos, correr Ok, acción No tenemos linterna Ah, sí El gramófono no tiene el brazo Supongo que se refiere... no, la aguja En muchos de los armarios hay símbolos extraños Eso quiere decir que los armarios van a ser puntos seguros o algo así ¿Puedo meter? Vale, pero hay que meterse a mano, no es acción automática Si queremos dormir entiendo que es ahí ¿Vale? Tomamos nota, por si nos entra sueño ¿Quiénes somos o por qué estamos aquí? Como siempre, es un misterio Tenemos que encontrar el brazo del gramófono Presiona E para abrir Hola, soy Henry Muchacho, ¿cómo te encontraste en este lugar? Tiene sangre, ¿no? En las manos Muchacho Se le ha caído la linterna Es un cabrón Vale Aquí también podemos dormir Es bueno saberlo Un osito de peluche El osito Teddy Parece que está bastante maltratado Y la pregunta es ¿Por qué sabes que se llama Teddy? Ah, el locker está cerrado La taquilla está cerrada De verdad, yo le meto una patada O sea, es un armario de madera A veces ellos vuelven Supongo que se refiere a los muertos, ¿no? Y hay una balanza ¡Uep! Me he dado con la puerta ¡Pero bueno! ¡Ey! Vale Vamos al sótano La mejor parte de todas las casas Buenos días ¿Cómo se encuentra? ¡Uep! Debe ser que huele raro Porque le están pasando cosas Alguien está andando aquí a la izquierda Hay ratas Y alguien se lo ha estado pasando muy bien Con... ¡Pedazo de rata! Debe ser ella la que se ha estado montando en esto Es enorme Es capaz de moverlo Ahí hay una cabeza O una máscara Y ahí hay bichos Eso es una llave Eso no es una llave Tiene una llave metida en la barra Llave dorada ¿Esto podría abrir el locker de arriba? Supongo Este no se abre O sea que aquí no podemos dormir Una máscara Yo tampoco quiero pensarlo ¡Oh! Hay alguien ¡Ostras! Hay alguien cortado Y abierto ahí Pero podría ser un maniquí ¿Eh? ¿Me mira? No O no se mueve Tiene un pico Ok Espero que os estéis quedando con los detalles De la historia Se busca Un niño con los ojos extrañamente separados Joshua Peterson Son de 13 años El 23 de septiembre salió de su casa Y hasta el presente se desconoce su paradero A todos los que puedan proporcionar alguna información Por favor llamen al número 363 5050 Obviamente algo le ha pasado a este tipo Podéis ir llamando Porque yo creo que es el niño que hemos visto arriba Hay un cerebro Hemos interrumpido la comida a alguien Esto es del gramófono Brazo del gramófono Nice Tenemos todo La puerta está cerrada Otro armario para dormir Wow Esto se hace ¡Ah! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Socorro! ¡No! Para librarse rápidamente El botón izquierdo del ratón Pero bueno El niño este ¿Viene? ¡Ah! Sí que viene Hace falta esconderse Esta bestia me persigue No es una bestia Es el pequeño niño este que hemos visto antes Este se va a levantar también Vale, 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 vale La cuestión va a estar por aquí Corren menos que nosotros Había una radio creo abajo Y creo que había unos armarios para revisar Pero... Vamos a tener que obviarlos por ahora Voy a esperar un poco Porque... Está aquí Es un zombie Ha intentado comerme Igual el armario que estaba en el sótano Nos hubiera valido Pero pensaba que nos... ¿Graham? Era algo Graham ¿Puede ser? Claro, pero lo tienes tú Aquí no hay ningún disco Te voy a dar Con el disco en la cabeza Pequeño Graham Tenemos otra llave Por cierto Mirad el disco Espero que sea bueno ¿Graham? La madre que lo parió Me piro Digo, vengo al sótano Y... Y así puedo ver esto ¡Ah, el pánico! Supongo que va a venir Pero yo tengo que subir Ponía que era una radio Hecha de la URSS La URSS ¿Graham? Hay que jugársela Mirad al pequeño Graham En ese armario Creo que no me podía esconder ¿Viene? Buenos días, Graham ¡No! ¿Está viniendo? ¿Está viniendo? No le oigo Creo que voy a tener Que enfrentarme a él Para poder pasar ¿Graham? Este se va a levantar En algún momento Estoy seguro Te voy a dar Brojón Con el disco En la cabeza ¡No! Es que me pilla Desde súper lejos El mongol oeste Vale Me está bajando La vida mucho Espero que con la música Se nos recupere la vida Es que me va a pillar Me la tengo que jugar Lo tienes tú ahí Mi nombre es Henry Biso Les contaré Mi terrible historia Esta historia Aconteció conmigo A finales de los 70 Incluso la pesadilla Más aterradora Parecese Solo un eco de horror En comparación Con esos misteriosos eventos De los cuales Yo fui Participe Yo trabajaba Como agente De venta De bienes raíces Y teníamos Un antiguo mansión En el estado de Maine Que nadie había No sé qué Era como una carga Muerta en nuestra compañía Con una mercancía Obsoleta en un estante En la tienda Y que cada día Perdía su valor Después de todo Las casas también Tienen una vida útil Y una mañana de mayo Una llamada telefónica Rompió el silencio De nuestra oficina En la quinta avenida Una llamada telefónica Que cambió Toda mi vida La persona Que llamó Fue el señor Johnson Un cliente muy extraño Con gran ansiedad Quería tomar posesión De esta antigüedad Llamada casa E incluso el hecho De que esta casa Desapareció Una familia De cinco personas No le asustaba Al contrario Esa era la razón De esta compra Tan extraña Después de una breve Conversación Mi jefe decidió Enviarme a Stonebridge A ese rincón provincial En el estado de Maine Mi tarea consistía En inspeccionar la casa Y asegurarme De que todavía No se había desmoronado Y de inmediato Ponerme en contacto Con los clientes Para concluir la transacción Me llamo Henry Bishop Les contaré Mi terrible historia Me hace gracia Que el tipo No puede contar su historia Hasta que no tiene música De fondo O esto era una grabación Del señor Henry Bishop No funciona Ah si funciona En venta Yo realmente O sea Si yo fuera él Alumbraba así Un poco por arriba Digo vale Perfecta Lista para vender Estimado señor Bishop El cableado En las casas antiguas No es confiable Por eso Yo tomé medidas de seguridad Y desconecté la electricidad Todo lo que a usted Le hace falta Es hallar el panel eléctrico Y seguir mis instrucciones Tres estorninos Volaron hacia la luz El primero por abajo El segundo por arriba Y el tercero por el medio La sombra aparece Donde se enciende la luz El electricista Stuart Obviamente algo le ha pasado A este tipo pone Stuart Me podías haber dejado Las instrucciones De una manera Un poco más normal Pero bueno Ya hablaremos sobre eso Si quieres que renovemos Tus servicios Cerrado La llave probablemente Este en la casa Sería lo lógico Supongo ¿Dónde hay un panel eléctrico? Aquí hay un panel eléctrico Arriba Abajo Medio Tiene varias posiciones Parece que funcionó El de arriba Había que bajarlo del todo El de abajo un poco Y el del medio nada Me cago en... Dice La llave debe estar en mi bolso 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 Ah vale Digo ¿Qué quieres? Mi nombre es Henry Bishop Y os voy a contar mi historia Aquí estamos Dentro de la casa ¿Es la misma casa? Yo creo que no Yo la veo bien O sea, vamos a ver Analicemos Me han pedido que vea si está bien ¿La veis bien? Yo la veo bien ¡Funciona! ¿Te imaginas? No, tengo que volver El dueño tampoco está aquí Para decir si he dicho la verdad o no Las puertas de esta casa Tienen un problema muy grave El lago del abeto fue encontrado un cuerpo Esto ya huele más a Google, traductor El cuerpo del pescador Billy fue encontrado hoy En las cercanías del lago del abeto Del lago del abeto Espero que os hayáis quedado con el nombre del lago Según datos preliminares Billy fue estrangulado Y de inmediato su cuerpo fue arrojado al agua El sheriff se negó a comentar de cualquier forma Este asesinato brutal Declarando que el culpable será encontrado sin lugar a dudas Y recibirá un merecido castigo Todos lloramos por Billy Pero algunos Para algunos Él era un simple conocido Para otros un fiel amigo Pero sin embargo Él no se merecía este terrible destino En nuestra pequeña ciudad Nunca habíamos acontecido Semejantos casos tan trágicos En esta hora tan difícil Nosotros Puntos suspensivos 6 de abril de 1966 El pequeño Billy igual es el que hemos visto en el suelo ¿No? Pensativo Wow Parece que esto es un callado ritual ¿Y no me lo puedo quedar? News Today La víctima del incendio fue la niña de 7 años Alicia La tragedia ocurrió el 5 de septiembre a las 12.30 hora local Según datos preliminares El incendio de la residencia de los Nelson Se produjo como resultado de una travesura infantil El juego con el fuego cobró la vida de la niña de 7 años Alice Nelson Su hermano de 10 años Robert Recibió leves quemaduras Y fue trasladado al hospital de San Edmundo Parece que es un periódico muy viejo Del 1911 Yo quiero esta movida Pues no se puede Wow Llave pequeña Nice Una llave pequeña que imagino que irá en una cerradura pequeña No vas a llave, ¿no? No Puede ser una de las fechas ¿No? Mira, ¡oh! Hay armas Ahí está una escopeta Ya están tardando en dármela Cuchillo Lo he cogido Knife Gracias Digo, ¿podrías ponértelo? También cuenta como arma, ¿no? ¿O no? Venga El diario de la sirvienta 5 de abril de 1966 Hoy en los periódicos escribieron sobre que encontraron el cuerpo del pescador Billy en la orilla del lago Abeto Alguien lo mató Alguien lo mató Y el asesino nunca fue encontrado Ahora tengo mucho miedo al volver de la ciudad cuando oscurece Y yo le pedí al señor Nelson que no me diera ninguna encomienda que pudiera mantenerme en la ciudad hasta muy tarde Al menos mientras que no encuentran al asesino En nuestra tranquila y pacífica ciudad nunca antes había sucedido tales cosas Ahora me hace falta cuidar de los niños Porque a ellos les encanta pasear por la orilla del lago Es muy aterrador vivir cerca de este lugar Billy siempre fue tan bueno conmigo Él era amigo de mi padre Papá, yo te extraño mucho 15 de abril de 1976 10 días después El señor Nelson ha estado muy preocupado últimamente Él muy a menudo se encierra en su oficina y está ahí por muchos días Sería interesante saber qué cosas hace él ahí La señora Nelson está muy preocupada con ello y está constantemente triste Puedo decir con confianza que trabajo con una muy extraña familia Y tal vez renunciará Pero necesito dinero y ellos pagan un buen salario Y yo me siento muy apegada a los niños Josh está constantemente jugando a los piratas Y trata de hallar un cierto tesoro Incluso pensé que era él el mismo que escondió ese cierto tesoro En el patio de nuestra casa Hay un tesoro en el patio 22 de mayo Saludos querido diario Cada vez escribo menos aquí mis noticias Pero eso no es porque ya sea orgazada imagino Simplemente es que hay escasas noticias Hoy lleva todo el día lloviendo Y hoy los niños estamos jugando dentro de casa El señor Nelson como siempre se encerró en su oficina Y pidió que no le molestaran 1 de junio Hoy el señor Nelson me pidió que comprara algunas cosas Él desea navegar hacia África en su barco Por eso la decoración de la otra habitación ¿Eso es tan romántico? Siempre soñé con viajar y ver el mundo entero Y en África hay tantos lugares exóticos Incluso dicen que los elefantes caminan por las calles Y yo nunca en mi vida he visto un elefante Solamente las ilustraciones Me alegro mucho por el señor Nelson Incluso recientemente se ha vuelto un poco más alegre Puede que cuando regrese Cese de encerrarse en su oficina Después de su regreso de África El señor Nelson está actuando muy extrañamente Me parece que él me sigue constantemente Se volvió muy amable y cortés Incluso me ha aumentado el salario Para ser sincero Esto me da miedo ¿Qué ha cambiado en él? Yo no sé exactamente el qué Pero se ha convertido en otra persona ¿Tal vez él se enamoró de mí? Espero que este no sea el caso Si él comienza a molestarme Entonces voy a tener que renunciar Yo estoy tan acostumbrada a esta casa Y a los niños Especialmente ahora No es tan simple hallar un buen trabajo Bueno, está bien Soy fuerte Puedo manejar la situación O sea que el hombre Le estaba tirando los trastos O eso creía ella Yo opto más porque la quería utilizar Para un ritual Vamos a seguir leyendo 2 de julio Esta noche me desperté Y vi al señor Nesson en mi habitación ¿Ves? Eso ya pinta peor Él estaba sentado Y me miraba Me asusté mucho Él de ninguna forma Me explicó su presencia Solo dijo que se preocupa por mí No puedo soportarlo más Y le dije que iba a renunciar Pero el señor Nesson Insistió en que me quedara un tiempo Hasta que encuentre un nuevo trabajo De todos modos Yo acepté Ya que no tenía dónde ir Pero ahora Cerraré la puerta por la noche Y por si acaso Yo robé un cuchillo de la cocina Y ahora está debajo de mi almohada Me asusté mucho Ya no hay ningún cuchillo Debajo de tu almohada Pero me hace gracia Que siga ahí todavía O me están dando la pista De dónde encontrar el cuchillo Ya lo teníamos solucionado Lo del cuchillo Pero bueno, vale Gracias La Biblia Una Biblia vieja Pero al parecer Ha sido poco leída Eso es porque Soy una casa de pecadores No hay nada Vale, pues Ah, no, si el cuchillo está aquí Claro, ya vamos a ver Pues vaya tontería Buenos días Esta es la cocina Tanto tienes que mirar Es interesante Esta es la dueña de la casa O puede ser la criada Aunque bueno No es muy normal Tener fotos de la criada Supongo Aunque bueno Al señor Bisop ¿Era Bisop? No, Bisop somos nosotros Tienes un cuchillo Dice Ah Mirad eso Está el niño Te voy a dar con el desatoscador En la cabeza A ver Para librarse de atascos ¿Dónde hay un atasco? En la cabeza de ese niño Yo lo veo un poco atascado Se ha ido Nelson Era el señor Nelson, ¿no? Digo que igual al señor Nelson Pues Sí que tenía una fotillo De la criada Porque le molaba mucho Buenos días Supongo que tengo que subir El cuarto de la niña O del niño Uno de los niños Este es el mismo caballito Que hemos visto antes Yo creo Un dibujo de la familia ¿Pero qué es eso Que está ahí al lado? ¿Pone mami? No, este es pez Vale Pues eso que está ahí al lado Probablemente sea Donde vino toda la movida No locomotora de juguete Pero definitivamente No estoy para juegos En este momento Me hace gracia ese comentario Tienes razón Espérate ¿Aquí podría estar la combinación De alguna manera? No, ¿no? Podría ser Igual hay que volver a analizar Esta movida Cubos infantiles Con números Remolque de la locomotora Vale, se ha quedado pillado No me lo puedo creer El baúl está cerrado No vale, ¿no? ¡Ostras! ¿Quién es esta espeluznante bestia? Es una señora A ver Vamos a tener que seguir Es que En este tipo de juegos Presiento que si Si salgo Voy a tener que reiniciarlo todo Cuando hay una pantalla de carga Supongo ¡Eh! Esta es la habitación No hay disco aquí Vale, la pala Es para buscar lo del niño fuera ¡Ahí mira pues! Justamente Salir y entrar de la casa Podría ayudarnos A librarnos de este juguete ¿No? Pero bueno De momento nos protege Ese muñeco Madre mía Han usado Este diseño del muñeco ¡Ah! ¿Lo habré visto en 50.000 sitios? ¡No me lo puedo creer! ¡Socorro! Voy a morir ¡Socorro! Maldición Hay que largarse de aquí inmediatamente ¿Tú crees? Pensaba quedarme a preguntarle ¿Qué tal el día? Me piro I'm out Descarga Pero no he podido buscar todo ¡No! ¡Ostras! ¿What the fuck? Vaya cita de olla La llave probablemente Esté en la casa Ya claro Vuelve tú a la casa A ver ¿Algún hoyo? Oye el bicho este Sigue por aquí Porque vibra todo Tiene que haber un hoyo ¿No? Por algún lado Si no ¿Qué quieren de mí? ¿Qué hago? Vale Voy a buscar ¿Hay qué hay? Ah Vale Hay una palanca ¡Uy! Está la señora ¿Puedes abrirme? No creo ¡Uy! Ah Me ha parecido ver algo aquí ¡Uh! Señora ¿Qué haces usted aquí? Esto es una propiedad privada O sea ¿Este de verdad es mongolo? Él me encerró Me encerró en este baúl ¿Quién te encerró? Mi dueño Él es el culpable de todo El dueño Encontraré la llave y te libraré Y de inmediato te llevaré al sheriff Este tío es muy especial ¿No? O sea De verdad Está viendo monstruos y de todo Y se lo toma con toda la calma Es un gentleman Es un auténtico gentleman Vale Vamos a buscar Algún sitio Donde meter la pala Imagino Aquí hay algo No Voy a probar a volver a entrar De todas maneras ¿Estará el señor? Hello ¿Qué hago en las puertas de esta casa? ¡Oh! El desatascador Cierra Que necesito intimidad Ahora no quieres cerrar Vale Fácil Una mano Una estrella ninja Una estrella Es poco probable Que ella pertenezca al samurai ¿Es poco probable? Será Más bien que es muy probable ¿No? ¿Quién es el samurai? Este juego es una idea de olla En estas habitaciones ya ha estado ¿No? ¿Eres un samurai encubierto? Parece como si esta muñeca estuviera mirándome Más bien parece que te está guiñando un ojo Porque solo tiene un ojo Pero si puede ser No te digo yo a ti que no Vale Los cubos O sea la clave tiene que estar Con la pala Como está aquí el señor Me cago encima Pero bueno ¿Cuántos cubos hay? ¿Hay suficientes números? Sí que hay bastantes números ¿Podría ser esto la combinación? Es que La clave es Vale Tenemos que buscar O esto O lo del hoyo de fuera O al samurai ¡Oh! ¡El baúl! ¡Mira! Pero el baúl está cerrado Pero mirad Mirad lo que pone en el hueco ¿Qué he dicho del samurai? A este señor se le va la flapa Mirad Ahí es donde está el El tesoro ¡Wow! Y pone un ocho ¿Eso es un ocho? Pero Fijaros Donde me están marcando Es una piedra que hay en el jardín Y he estado Y no No podía Llegar a ella Quiero decir Bueno Miento Llegar a ella sí que puedes Lo que no puedes es hacer nada con ella Me piro Me piro Me piro Me piro Me piro Vale ¿Había un ocho? O puede ser como un manchurrón Mirad Mirad O sea Se supone que lo que me están marcando en el mapa Es esto ¿No? Sí Pero Ya claro Gracias majo Pero había estado aquí antes Oye El juego Extrañamente me está gustando Es como que todo tiene Muy poco sentido Bueno O si lo tiene Quien sabe Lo que me hace gracia Es que este tipo Mantiene la calma Es super educado 5B He estado siguiendo a mi padre Y ahora ya sé su código secreto Cuando él no se encuentre en casa Yo sin falta compruebo Que teseros guardan su caja fuerte Vale Estos códigos Van a ser con los cubos Además te han puesto un cubo ahí En la caja Así que tenemos que subir a la habitación Vale Lo tenemos No hay nadie ¿No? Vale Coge la pala Tío O sea De verdad Yo no me separo de ella O el cuchillo Es que es tan educado Que se fía de todo Por cierto Esa sangre yo creo que no estaba antes A ver Código de colores Azul Azul es 4 Morado es 5 Y verde es 2 ¿No? 4, 5, 2, 2 Vale I'm out Pero bueno El señor este que hemos visto antes Va a volver a aparecer 4, 5 2, 2 Yes Somos unos hackers 5 de abril de 1966 El viejo pescador Billy me vio junto al lago Me vio realizando experimentos con animales muertos Yo no puedo permitirle contarles a todos sobre mis experimentos Estos aldeanos creerán que yo estoy loco Ellos susurrarán a mis espaldas hasta que decidan tomar las horquillas Y las antorchas y vengan hasta el umbral de mi casa No puedo permitir que mi familia sea atacada por los habitantes del lugar Ellos ya sospechaban y algo olfateaban todo desde que nosotros nos mudamos a esta casa Hace mucho tiempo que mi nave no sale a mar abierto Han pasado ya 20 largos años desde que tú desapareciste Pero no hubo ni tan siquiera un día en que no te recordara a mi querida hermanita What? Ya se... O sea Se relajaron, claramente Ya no querían traducir tanto texto Es todo para ti Y no podrá... No podría arriesgarme de tal forma Y que Dios me perdone Después de la inyección de los científicos chinos Que compré en el mercado negro Los cadáveres de los perros mostraban signos de vida Pero tenía la sensación de que solo las células nerviosas habían revivido El perro se movía y trataba de ponerse en pie Pero sus ojos todavía estaban muertos O sea que este hombre estaba experimentando para traer a la vida cosas Después de dos horas los síntomas de vida desaparecieron Y el animal finalmente murió Incluso Si puedo revivir a un animal muerto Entonces igual es el sentido de todo esto El cuerpo de Alicia ya hace mucho tiempo que quedó destruido en la tumba Me hace falta llegar hasta la esencia del asunto Llegar hasta su alma Todavía no sé cómo llegar Pero creo que me estoy moviendo en la dirección correcta Y a pesar de los ataques de mi esposa La cual dice que estoy loco ¿Y quién es Alice entonces? ¿La amante? Yo he probado todo lo posible La ciencia es importante Es impotente en revivir a los muertos Todos los psíquicos famosos resultaron en ser charratanes Ellos no pueden hacer nada para ayudarme Oh Alicia Mi pequeña Alicia ¿Su hija? ¿Cómo te echo de menos? Yo siento el amargor de la culpa por tu muerte Y a lo largo de los años me he vuelto aún más triste A menudo me imagino lo que podría ser ahora Crecida, hermoza Me imagino cómo visitamos el uno al otro Cómo se reúnen nuestras familias Y cómo nuestros niños juegan en el patio No puedo retroceder pero no ahora Ha pasado demasiado tiempo para hallar el... Modo? Método? Siento que la verdad está cerca 1 de junio Hoy visité a mi amigo George Donovan Él trabaja como arqueólogo Y me contó una historia muy interesante Se supone que en África Hay una tribu salvaje nombrada Mansu Alrededor del cual existen muchos rumores Y fábulas místicas Él me contó sobre ellos Que ellos adoran una edad llamada Kulungo Dicen que ellos son capaces de revivir a los muertos Y el colega de George fue testigo de ello ¿Acaso esto es verdad? Que después de tantos años de búsqueda Ya podría hallar al menos alguna pista Hace falta Levar anclas urgentemente Y llevar mi camino a África Vale, probablemente lo de la sirvienta Debe ser que necesitaba algún receptáculo o algo, ¿no? Mi viaje a África se realizó con éxito Logré hallar la antigua tribu Mansu Primeramente el hechicero se negaba a ayudarme Pero incluso en los países salvajes Como en el mundo civilizado El dinero lo resuelve todo Debido a mis generosos regalos Logré convencer al hechicero De enseñarme la magia vudú Magia negra Por desgracia Mi dialecto no me permite pronunciar correctamente los conjuros Y por eso tuve que grabar todas sus ceremonias en discos de vinilo O sea, es lo que estaba sonando, ¿no? Se ha revivido un muerto al que me ha atacado Ahora ya tengo antiguos conjuros Que permitirán llegar hasta un alma muerta Para poder terminar el ritual Necesito una víctima Un cuerpo para la transición del alma Alicia Ya pienso que el cuerpo de Elizabeth Será perfecto para ti Pero para terminar con éxito el ritual Elizabeth tendrá que pasar Por las pruebas Para poder hallar el alma de Alicia Y eso me atemoriza Todo está listo Hoy va a ser Hoy va a pasar Alicia Volverá en la figura de Elizabeth Hermana Hoy nos reuniremos Vale, es bueno, ya me lo aclara Tantos años han pasado desde aquel terrible día Pero a pesar de todo Yo creía que esto sucedería algún día Espero que Elizabeth no sienta nada Porque en la leche que le traje antes de acostarse Había un potente somnífero Hecho por el africano chamán Me hace mucha gracia imaginarme al chamán En un estudio de grabación Grabándose la voz Duerme dulcemente, ven Elizabeth Tú eres una buena sirviente Fuiste cariñosa con los niños Y muy cortés conmigo Es una lástima que tenga que hacer esto Perdóname Pero no puedo hacer lo contrario ¿Veis? Me lo imaginaba Hay una llave La llave está oxidada Tal vez pueda utilizarla fuera de la casa Vale, la que va a estar fuera es Elizabeth ¿No? Va a haber alguien aquí Pues aquí Esta foto no me ha dejado cogerla Pues no había nadie Vamos a hablar con Elizabeth A contarle la movida Aunque yo creo que ya llegados a este punto Se puede hacer una idea Elizabeth, estoy aquí para ayudar Ya lo sé, mago ¡Ya no está Elizabeth! Una palanca Barreta ¡Yes! Vamos a abrir el cajón este, ¿no? Ok, espera un momento ¡Oh! Una calavera humana El baúl está cerrado Suerte que has encontrado una palanca ¡Maldición! Estos son huesos reales ¿Y la cabeza? ¿Se la puedo poner? ¿No? ¡Ah! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Que hay varios! ¡Socorro! Me voy dentro de la casa ¿What? ¿Qué es esto? ¡Socorro! ¡Entra! ¡Me cago en! ¡What! ¡Me están siguiendo! ¿O qué? Espero que no sepan abrir puertas Por cierto, no lo he comentado Pero vengo a poner el disco Pero bueno, cabezón Tienes uno en el... ¡Oh, oh! Estamos invocando a alguien Vale, somos nosotros Soy Henry Viso Y voy a morir Pues se acabó, ¿no? Descarga Supongo que ahora vamos a ser parte del ritual Y la máscara es la que hemos visto antes, yo creo Algo pasa Vale ¿What? He vuelto al principio ¿What? Esa es Elizabeth No me digas que he muerto Y vuelvo a empezar No Porque no está el gramófono Madre mía Cómo suena ¿Elisabeth? Algo pasa Esto parece una sugerencia Que si le ponemos música me da la llave, ¿no? ¿O qué? Qué cutre Un gramófono Y me parece Que no funciona Podría cantarle ¿Por qué no le cantas? Seguro que alguna canción te sabes Es un crossover El payaso ¡Míralo! Lo he dicho de broma ¿What? Un juguete para niños Es poco probable que pueda asustar a alguien ¿Tienes algo? No parece Este se va a levantar ¿Verdad que sí? En ti ya confío menos Porque te falta un elemento fundamental Que son las piernas, básicamente ¿Billy? No está Billy ¡No! Me piro ¿Cómo puedo salir de este lugar? ¿Yo qué sé, macho? ¿Para qué entras? Es que te lo he dicho ¡Ah! Te lo he dicho ¿Para qué entras? ¿Me puedo esconder? Es que no sé si viene alguien Tengo miedo No quiero revisar la sala Porque no sé si va a venir alguien por detrás Tú vigilas, ¿vale? ¿Me das el martillo? Bueno, pues ahora vigilas solo No me puedes proteger ¡Uy! Eso se puede entrar Un botiquín Nice Me puedo curar Por cierto Oh yes ¡Bam! Ok Eh Hay un orificio ¿No te convence eso? Ok Vale, a ver Eh La puerta está cerrada ¡Oh! Un ritual Es una idea de olla Muy gorda Y ahora cabeza tampoco Vale Es que dice que uno de los maniquíes No tiene manos ¿Tú qué tal? ¿Cómo te encuentras? Supongo que tengo que encontrar las manos Aquí había cosas de repuesto Ahí hay manos ¿Te las puedo coger a ti? Oye, yo no entiendo para qué sirve este martillo Si no rompe nada Bienvenido Gracias Qué mala pinta tiene esto Voy a morir Pero no quiero Suena líquido Ok No hay disco aquí Y estos no tienen ojos Vale Los brazos En esta fotografía Una de las manos Una de las manos sujeta cierto objeto ¿Cuál? Una llave, ¿no? Parece La del medio ¿Y dónde están esas manos? Buenos días Eh Ahí hay alguien Yo lo he intentado Toma ya Bajar al sótano Eh, mira El martillo tiene sangre ¿Habrá funcionado? Tenía como dientes en la cara Ha vuelto a pasar corriendo No Está inundado No puedo correr aquí Presiento que voy a morir Ah, ah, ah The Grudge ¿De qué sirve esta movida? Nada Pero bueno De nuevo Menú De nuevo, supongo Vale Vamos a intentarlo Tendré que darle Castañazos A ver Que no cunda el pánico ¡Uy! Otra vez ha cundido el pánico ¡Vamos! ¡No lo hay, hombre! Algo me dice que esto no es la técnica ¡Oh, sí! ¡Yes! Y ahora vuelves Por cierto Sí, ¿no? Parece un buen plan Aquí hay alguien que quiere que le choque los cinco Ok La mano del manito Supongo que tengo que volver Habrá alguna movida por aquí Porque el de los dientes Creo que no es el que hemos matado ahora Hay demasiados bichos Literalmente Vale Tenemos que volver a la habitación Donde estaban haciendo la invocación Por aquí Ok Todo muy pacífico No va a durar mucho Seguro Por ahí, ¿no? Por ahí ¡Oh, espérate! No Vale ¿En la habitación del niño había ya un gramófono? Creo que sí Han arrastrado algo Ah, bueno, el cadáver, claro Ok Una muñeca ¡Una caja de música! Ok, nice Vale, pues no Tenemos que ponerle música al bebé con esto Bueno, al bebé Al muñeco En algún momento eso va a desaparecer de ahí Lo presiento Y se va a unir al fiestorro Aquí había algo, por cierto Porque he salido corriendo Porque he escuchado algo Es que yo creo que hay algo en todos sitios Eso es lo que oí Ahí está el armario Creo que era aquí Yes Se mueve Es que este diseño del muñeco Lo hemos jugado en varios juegos En dos mínimo La llave que se cayó de la muñeca ¿Y dónde necesitaba yo una llave? Ah, abajo Abajo necesitaba una llave Se está guardando Vale, sé lo que quiere decir eso Pues eso What the fuck Igual debería haberme metido Ah, corre mucho Corre más que el niño Así lo podemos ver Vale, pero ya una vez llega aquí ¿Qué? Es que tengo que entrar ahí Ah, había un armario Leches Oh, leches Ahora sí que le ha liado Chilla como una niña No Tierra Esto es casa Voy a palmar No se va a ir Igual esto no funciona Además me queda poca vida Vamos A intentarlo Se ha ido Se ha ido No The door is locked Dale, hombre, dale Fuck, es que va a venir este ¿Quieres abrir? Me cago en la leche Ya está Vale, aquí había algo En uno de los brazos ¿Viene el hombre? No me digas ¡Ah! ¿What the fuck? Tengo que coger esto Perdona ¿What? ¿Qué está pasando en esta casa? Vale Ahora Esta palanca ¿Es? ¿Para qué es? Para esto Vale Digo, porque podría ser para el gramófono Para darle vueltas Algo estoy abriendo ¿Qué has movido? Vale Aquí ha cambiado algo Vale Pues lo que hemos debido hacer con la manivela Menos mal que no me he puesto a mirar por todo el piso de arriba Digo, voy a abrir Que el bicho este realmente no se movía Le hemos empalado Hay mucha gente comentándonos cosas Probablemente estoy de acuerdo con vosotros Pero si me habláis todos a la vez Es difícil Oh, oh, vale Ha dicho ¿Puedo intentar tirarla? Vale Sí I think I can try to knock it down ¿Qué pasa? O sea, me estoy encerrando yo solo No sé si os estáis dando cuenta Un botiquín Ok, nice Un palo con pinchos Un bate de bísbol con clavos Oh, yes Disco de vinilo Y una mano de alguien que estaba haciendo de DJ Debe ser que lo hizo muy, muy, muy mal Bueno, aunque me ha encantado estar aquí con vosotros Y escuchar todas vuestras movidas Iba a decir Creo que me quiero ir Pero esos ojos ahí al final del pasillo Igual me hacen cambiar un poco de opinión ¿No? Puede ser Es que por aquí no puedo irme Me encaro Ven aquí I'm ready Vámonos Vale Hay que hacer La acción de golpear Mientras vas hacia él Vale, me he cerrado Qué movida más bizarra Bueno, no Me tenía que haber curado con el menú Uy, con el menú no De nuevo Me tenía que haber curado con el botiquín Digo, no sé si voy a poder aguantar No me mates Tengo que repetir toda esta movida Vale, bueno Pues lo repetimos rápido Aquí estamos Ya he cogido el botiquín Esta vez estoy full vida Porque el bicho del cuchillo no me ha dado Y creo que con este Voy a optar por una estrategia similar Vale, cuando haga una de esas Ahí voy yo Adiós ¿Podrá pasar por la movida esta? Leches Pues igual sí Vale, ahí leches La he liado A ver Ahora, 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 ahora Es que he apagado la linterna Igual Si no le mato No, tengo que matarle Vale, muy bien Soy idiota Vale Vale Ahí Vale Y Bien Vamos Ahora Voy a pasarme aquí Leches Me la he llevado Ha muerto Vale No me dejaban salir La puerta estaba como oscurecida Y pensaba que era porque no tenía puesta la linterna Y lo que he hecho ha sido apagar la linterna ¿Quién es muy listo? Pero ya veis Full vida otra vez Vale, tenemos el disco de vinilo Madre mía Ya, claro, gracias Pero bueno Ah, ¿sabéis dónde había un vinilo también? En el despacho ese que hemos visto antes Vale, pues creo que he subido para nada, ¿no? A ver si siguen ahí a su rollo Vale, es abajo En la habitación esa había un reproductor de vinilos Que he dicho Porque además este me sonaba Estaba roto Y En la otra había un reproductor de vinilos Ahí no Aquí Aquí Ahí Vale Pues me da todo el paseo para nada ¿Qué va a pasar? Yo este no sé por qué sigue poniendo vinilos De verdad Es más soca ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Quién es este? Es que ¿para qué pones el vinilo? O sea, explícamelo tú Bisop ¿Me acaban de dar una escopeta? Vale, aquí estamos Oh, just give me Una escopeta corta ¿Cómo vamos de munición? Esperad porque me nota para lo de la grabación Dos de cero Vale, vamos a guardar esto Aquí no hay ningún disco Y tú no tendrás cartuchos, ¿no? Vale, pues vamos con la escopeta, ¿no? Pero entiendo que eso es que alguien o algo Oh Va a venir Creo que no tengo stamina, así que puedo correr Mira, hay gente colgada ¿Qué tal? Hay una iglesia y unas escaleras Hay una nota aquí Bueno, he asumido que es una iglesia Se parece Aviso Mañana a las 11 se llevará a cabo el servicio conmemorativo En memoria de Henry Bisop Podrán asistir todos los que deseen honrar la memoria del difunto Lugar del servicio Iglesia de San Ramón Padre Nelson ¿Qué tontería es esta? ¿Por qué está aquí escrito mi nombre? La puerta está cerrada Necesito encontrar la llave Necesitamos una llave Son todos los maniquíes alabando al señor O una rave ¡Pam! Vale, tenemos que buscar la llave Una cabeza ahí así en plan random Va a haber bichos, imagino, ¿no? ¿O qué? Mira ¿Qué tal, caballero? Tengo una escopeta Preferiría no usarla Pero como usted prefiera Corre ¡Bum! ¡Bum! ¿Me puedo tirar tu palo? No Nos hemos fundido cuatro balas Me quedan seis Pero yo no me fío mucho de que este señor haya muerto Es lo malo de estos juegos Cuando te dan un arma muy potente Pierde un poco esa tensión La puerta está cerrada Bueno, madre mía, eres un genio Vamos a investigar Por aquí parece que puedes meterte Está reventado He vuelto hasta la iglesia Pero no encuentro nada Y no sé si esto realmente es parte del juego Simplemente es para que des la vuelta a la valla Ahí hay luz Y una casa Pues igual he hecho el canelo por el otro lado Guardando Alguna movida va a pasar El señor del pico no puede salir No os voy a explicar por qué Pero... ¡Ah! 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 Para que vuelvas ¿Hola? Ahí hay alguien Si te levantas En fin Puedes echar cuentas Vale 5, 4, 3, 2, 1 Esto parece que es cierto símbolo Alguien dibujó aquí cifras Sería interesante saber qué significan Es el mismo símbolo de la puerta del otro sitio Que no hemos podido entrar Pero esas cifras no sé qué quieren decir Un botico Un botico Ammunition Y una cabeza Y un code ¡Fuera! ¡Sal de aquí! No estará aquí la combinación Dice 19 de marzo Ahora ya no me olvido de la contraseña como la vez pasada Y si lo olvido siempre poder ir al cementerio Y recordar el triste año que nos dejó el santo Ramón Lo principal es no ir allí de noche Porque los muertos cobran vida por la noche He visto chicas más allá de una vez Con sacrificas de culungo O sea, tenemos que ir a ver Dónde está la tumba de Ramón Y esto de 5, 4, 3, 2, 1 No sé Igual es que hay que tocarlos En ese orden Intuyo que cuando vayamos a la A la lápida del señor Ramón Va a haber movida A ver señor Ramón ¿Ahí pone Ramón? ¿O Romón? Rip Ramón Ramón El año que nos dejó 1, 9, 7, 3 ¿Es eso? Sí, ¿no? 1, 9, 7, 3 No, aquí necesito algo 1, 9, 7, 3 El año que nos dejó Ramón 1, 9, 7, 3 Yes La llave de la iglesia Yes ¿Va a haber alguien ahora aquí? Voy full munición, eh ¿Aquí había alguien escondido? Esta sigue a su rollo Si me acerco Nada, solo flipa Vale, pues vamos a volver a la iglesia Del señor Ramón A introducir la llave Y así nos podemos unir a la rave Religiosa que están llevando a cabo Voy a entrar, que lo sepáis, eh Llevo una escopeta A ver, let's go Como veáis, eh Se está guardando Algo va a pasar No quiero movida, pero Alguien va a salir de aquí, ¿no? Vale ¡Ven! Ese tiene el discolo ¿Lo puedo coger? Parece un vampiro Parte del rompecabezas Este se va a levantar Está muy bien vestido A ver el DJ que está poniendo Si vas a venir, ven ahora Que te tengo apuntado No me lo creo, pero vale Otra vez a volver al otro sitio A donde está Ramón enterrado Vale, antes de poner la pieza Uno, dos, tres, cuatro y cinco No sé si es que lo tengo que tocar Uno Ah, vale Vale, voy a hacer una Vale, esperad Creo que más o menos lo tengo Ahí Vale, la he liado Sí, la he liado Porque este Ahí Vale, es que el problema Te pone el orden En que los tienes que poner Porque cuando mueves uno Mueves los demás Vale Lo tenemos Nice No tengo ni idea No tengo ni idea de que estoy haciendo Pero lo he hecho He liberado a alguien He invocado a alguien Mi nombre es Henry Bissop Y tengo una escopeta Me lo estáis poniendo huevo Es la causante del mal Espera, no me mates Yo no soy un monstruo Niña, ¿quién eres tú? ¿Cómo tú llegaste a este lugar? Me llamo Alicia Hacía muchos años que estoy encerrada en este lugar ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste a este lugar? Parece que la culpable de todo esto es la magia negra Ellos me encerraron aquí Ayúdame, por favor ¿Cómo te puedo ayudar? Llevame contigo Este disco será El último de tu viaje ¿Hay alguien fuera? ¿Nos fiamos? ¿Hay alguien fuera? Vamos a fiarnos Espero poder volver luego Aquí hay algo O es un coche encendido O es un monstruo ¿Había algo aquí? ¿Eh? ¿Y la niña? Vale Vamos Una movida por ahí Entiendo que Va a ser algo Eso es Que está entre la casa Y yo, ¿cómo no? ¿Qué tal? Uy, pero bueno Pues ¿Cómo te digo yo esto? Va a ser sufic... ¡Cógelo! Leches Iba a decir ¿Va a ser suficiente munición? Henry, busca municiones Hace falta para buscar ese monstruo Gracias También podrías irla recogiendo Tú, la verdad ¿No? ¿Cómo lo ves? Ahí hay otra ¿Me ha dado? Dice que las municiones Deben estar escondidas He visto unas por ahí ¿Hay otras? Vale Leches Tampoco me sirve la munición Se va Vale Vale, voy a coger municiones Ya, gracias Me había dado cuenta Vale 36 más ¡Ah! 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 ¿What the fuck? Las municiones deben estar escondidas Claro que sí ¿What? 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 Pero bueno ¡Ah! ¡Socorro! Vale, uno menos ¡Uyup! Recarga Vale, no se vuelvan a levantar Vale, muy bien Si les das a ellos Como que mejor, ¿no? Vale, creo que he dado a varios Ahí Bien Ahí hay más munición Uno menos Vale, con estos No se puede coger munición ¿Por qué suenan así? ¿What? ¿What? ¿Y este qué hace aquí? ¿What? Si estoy a topo de munición ¿Por qué vuelvas a recargar? Si me acerco ¿Eso ha sido porque le había dado ya uno O porque me he acercado? Igual porque me he acercado Vale, si te acercas Les das más Ahí no me extrañaría Que hubiera alguna munición Mira la niña Se queda ahí fuera mirando Treinta y cinco ¿Hay más munición? Ahora que queda solo uno Porque imagino que después de matar a estos Vendrá alguien más Y uno es más o menos manejable Munición No, vale No le da Bien Recarga Ahí vuelve el cabezón Pa' ti va siempre O la otra ¿Me tiran más munición por el suelo? No Vale, no sé cuántas veces le tendré que dar No sé si afecta que le apunte la cabeza Ahora vuelves Fácil Vale Era fácil Uy Casi te disparo, niña Ahora vienes ¿No? Supongo que tenemos que volver a la casa A poner el disco ¿O qué? Porque este estaba bloqueando la entrada Kill the girl Luego Si eso me dejáis repetirlo Porfa ¿Los maniquíes desean que yo mate a la niña? Que sí Que tienes uno A ver La niña tiene una cara muy rara Pero de ahí a tener que matarla Ah, muy bien Ah, muy bien Me ha dado una descarga eléctrica la niña O sea, aquí los monstruos son muy random Vale, estamos aquí Pero nos estamos moviendo, creo Oh, oh, oh ¿Es Billy? Ey, despierta Alicia, ¿eres tú? ¿Lo logré? ¿Este es Billy? ¿El marinero? ¿Robert? Alicia, ha regresado Yo había intentado durante tantos años Y finalmente logré recuperarte Alicia está dentro de nosotros Robert, has envejecido ¿Por qué tengo un cuerpo masculino? Yo ejecuté el ritual sobre mujeres Pero todas ellas eran débiles Solo el cuerpo de un De alguien fuerte Y solamente él pudo pasar el ritual hasta el final Lo más importante es que tú estás viva Oh, Robert ¿Dónde están nuestros padres? Ellos murieron muchos años atrás Lo más importante es que ahora estamos juntos Tantas cosas han cambiado en el mundo Me hace falta contarte muchas cosas Vamos, hermanita Tenemos que irnos Y me roban el coche Encima Son gentuza ¿No están rándome el otro vestido de marinero? Me ha gustado Extrañamente me ha gustado Me ha gustado mucho Ha sido muy divertido el juego Me gustaría ver a ver si me dejan Volver al punto en el que puedo disparar a la niña Aunque realmente este final tiene más chicha Seguro Además Robert se reúne con su hermana perdida ¿Qué más se puede pedir para un final? ¿Nuestro alma ahora se ha quedado allí encerrada? Eso no me extrañaría nada Está la música altísima ahora Pero bueno Una cosa está clara Ahora la casa se puede vender Porque el hombre que estaba ejecutando rituales Y la niña que estaba poseyendo toda esta movida Se han ido Así que realmente Hemos cumplido nuestra función Somos un vendedor de casas excepcional No me imaginaba para nada que el juego fuera a ser así Fin Quiero probar Quiero probar Por favor que me dejen recargar la partida Desde el último punto No me lo puedo creer Usted no tiene datos guardados He encontrado a alguien que sí que Ha hecho el final de disparar a la niña He llegado a ver hasta que dispara He visto algo He visto esto Se convierte Pero no sé qué es lo que pasa después No te ataca Se convierte en el ser maligno este Vale entiendo que ahora entonces no te puede dar la descarga Cuando pongas el vinilo Esto es igual Lo que pasa es que ahora la niña no nos puede dar la descarga Nos la da el maniquí igual Pues si he hecho lo que me habéis pedido Que es matar a la niña Esto es igual Os dejaré el link en la descripción al vídeo original De la persona que estoy reaccionando a esto Seguimos vivos Y dice ¿Qué demonios? ¿Dónde está Alicia? ¿Dónde está mi hermana? ¿Por qué no te la has traído contigo? Tu hermana es un monstruo Murió hace muchos años No puedes hacerte pasar por Dios No puedes volver a traerla de la muerte Durante muchos años he intentado traerla de vuelta Ella murió por mi culpa En aquel fuego cuando éramos niños Pues ve tú y sacrificate Yo fui el que incendió la casa Alicia estaba arriba de las escaleras y no pudo escapar Eso es lo que hemos leído en la noticia He hecho muchísimos sacrificios por Kulungu Pero no la he podido traer de vuelta Ninguno de ellos ha podido nunca terminar el ritual Solamente tú lo has conseguido Pero lo has arruinado todo No te lo has traído contigo Adiós Henry Bissop Muy bien Prefiero el otro final Por lo menos la niña vuelve Que no tiene culpa realmente de nada Como tal No sé The end Vale, ok Ya hemos visto los finales Vale, pues Este ha sido el juego de la historia de Henry Bissop La verdad es que me ha gustado Ha sido muy divertido el juego Tenía muchísimos enemigos Y se nota sobre todo que los desarrolladores le han puesto muy buenas intenciones al juego Y eso se transmite A veces lo de la intención cuenta Es lo que cuenta A veces sí que es verdad Sí que es cierto que se nota que se podrían pulir muchísimas cosas La historia, la manera de llevarla Un poco del gameplay Pero no tengo ni idea de entre cuántas personas se ha hecho este juego Pero yo imagino que no entre demasiadas Y ha sido divertido No es demasiado largo No es demasiado corto La historia, bueno Aunque dentro de sus tópicos Tiene sus pequeños matices distintos Está entretenido Y ha tenido muy buenos sustos Y los monstruos me han gustado mucho Y oye, la verdad es que me han gustado los finales A veces cuando no acaba bien me gusta Además, no sé El protagonista era como un sinsangre Me hacía mucha gracia ciertas cosas del protagonista Pero otras veces me sorprendía Que realmente estaba siendo invadido por monstruos Y el tipo iba súper tranquilo No le extrañaba nada O sea, hay monstruos por todos lados Y se encuentra a una señora con aspecto súper raro Encerrado en una casa Y se ofrece a ayudarla O sea, es un crack En realidad el tío es muy buena persona No se merece lo que le ha pasado Pero aún así me han gustado los finales Me quedo con el final en el que la niña sobrevive Porque el otro es demasiado trágico Jolín, por lo menos morimos de una descarga Y no porque nos han pegado un tiro Está gracioso No sé si puede haber algún final más No he encontrado nada No tengo ni idea Pero hemos investigado bastante Yo creo ya Para lo que es el juego Me ha gustado Pero quiero saber Qué os ha parecido a vosotros Si os ha dado miedo Si os ha gustado Y qué os ha parecido la historia Cómo lo habéis entendido Seguro que algún matiz Se me ha perdido por el camino Así que si alguien Se anima a Compartir sus teorías Sobre la historia Que sepáis que siempre estoy muy atento Y sobre todo en este tipo de vídeos Me gusta mucho leer vuestros comentarios Y no me enrollo más Espero que os haya gustado Lo que sea Dejadme en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo